Bueno, ni loco. Una empresa de carburantes tiene 4 tanques esféricos de 20 metros de diámetro y 6 tanques cilíndricos de 20 metros de altura y 10 metros de radio a la base. Para evitar la corrosión se contrata un equipo de operarios que cobra por pintar los depósitos 12 euros por metro cuadrado. Calcule el coste de la operación. Entonces tiene 4 tanques esféricos que tienen 20 metros de diámetro y por tanto 10 de radio. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de una esfera? ¿Cuál es? 4 pi por el radio al cuadrado. Vale. El área es 4 pi por el radio al cuadrado. El radio es 10, o sea, 4 pi por 100 400 pi. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Como son 4 esferas Serían 4 por 400 pi 1600 pi Venga, otra cosa Y ahora tiene 6 tanques cilíndricos De 20 metros De altura y 10 de radio de la base 20 y 10 El área total De un cilindro era 2 por pi r cuadrado Que son las tapas Que son las tapas Dos veces el área de las tapas Más ¿Cómo era? Era la parte lateral Era 2 pi r Medía esto por h Más 2 por pi por el radio Por la altura Que es 20 Entonces esto me queda 20 por 10 200 100 300 Por 2 pi Que son 600 pi Y como son 6 tanques cilíndricos 6 por 600 pi Es 3600 pi Entonces ¿Cuánto tienen que pintar en total? 3600 pi Más 1600 pi ¿Por qué arrastro pi? Porque me sale mejor Para las operaciones Ahora al final lo sustituyo 3600 más 1600 es 5200 5200 pi ¿Cuánto es? 16336,28 ¿Vale? Serían metros cuadrados Si te dice que te cobran 12 euros por metro cuadrado Para saber cuánto tienes que pagar en total Habrá que multiplicarlo por 12 Que cuesta el metro cuadrado Y son 196.035,38 euros Que cuesta el metro cuadrado Hay que ver ¿Vale? ¿Vale? Por San